Arranca también el pool de 4, 1.346, apostado en trifecta, 1.445, en ganador se dio la salida ya, caramba, sale haciendo mañada, rápidamente Birecora, en la parte interior afuera, en el segundo está Rizito de Oro, acomodándosele por dentro a Likunene, después va quedando por la parte interior, Arquitet Odrine, en el quinto puesto afuera, viene avanzando Arranca, adelante Alikunene, Birecora está en el segundo lugar, afuera, en el tercero está Rizito de Oro, en el cuarto lugar, por la parte interior, viene acomodándose Mileki, cuando faltan 550 metros para la meta, adelante se va por una cabeza, Birecora, Alikunene está segundo, Rizito de Oro, está en el tercero, en el cuarto lugar está Mileki, afuera Arranca, cuando entran en la última curva, Alikunene se defiende, Birecora, Rizito de Oro, y por dentro, se viene acomodando Mileki, por la parte interior, cuando faltan 300 finales, sigue la lucha por fuera, Rizito de Oro, Birecora, Alikunene, y por dentro está Mileki, en la parte de afuera, Rizito de Oro, se va a la punta por un cuerpo, en el segundo lugar está Mileki, en el tercer puesto, viene avanzando Alikunene, adelante está Rizito de Oro, mantiene cuatro cuerpos en la punta, ganó Rizito de Oro, segundo Mileki, Alikunene, llega tercero, después, más atrás, el ejemplar, Guitero Rine, con Birecora, en la última posición, Intense Lady.